A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos. Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé. Podré demostrar lo que valgo. Cualquiera puede llevar la máscara. Pero lo importante es cómo la lleves. ¡Miles! ¿Nos vamos de aquí? ¡Buen! Espera un momento. ¿Hay un grupo de élite en el que están los mejores Spider-Man? ¿Quién es el nuevo? Es increíble. Esto es el vestíbulo. Miguel O'Hara. Esto fue idea suya. ¿Qué hay que hacer para unirse a este Spider-Team? Tú nunca podrás formar parte de esto y ni hablemos del Dr. Strange y el cerebrito S de Tierra19999. Venga, no te pases con el chaval. Tuvo un maestro terrible. ¡Peter! ¡Miles! ¡May Day! ¿Tienes un bebé? No puedo más. No puedo más. Ahora me encargo yo. Miles, ser Spider-Man es un sacrificio. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos. Mándame a casa. No puedo hacerlo. Puedo hacer las dos cosas. Spider-Man siempre. No siempre. ¿Y qué hay del tío Ben? De no ser por el tío Ben, la mayoría de nosotros no estaríamos aquí. Can't stop me now. No puedes huir para siempre. No puedo perder a otro amigo. Miguel, esto no es lo que hablamos. ¿Lo sabías? No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Todo el mundo siempre me está diciendo cómo tiene que ser mi historia. No. Voy a hacerlo a mi manera. ¡Atención a todos! ¡Detened a Spider-Man! ¿A ti? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Y entonces miré a mi tío y...? No me lo digas. ¿Murió?